estimados amigos estimados suscriptores bienvenidos a mapa geopolítico hoy es sábado 3 de agosto de 892 desde el inicio de las utilidades militares rusas en ucrania vamos a revisar las últimas notificaciones que llegan a nuestro mapa vamos a que porque siguen apareciendo vehículos militares ucranianos quemados esta vez en que donde fue confundido un vehículo de las fuerzas armadas ucranianas allí estamos viendo la foto con un vehículo de la oficina de registro militar y es que el odio y la rabia acumulada de los ucranianos hasta hacia las oficinas de alistamiento militar ucraniano sigue creciendo y pues todo vehículo que ven mal estacionado por allí bueno es incendiado y pues en esta oportunidad fue confundido con un vehículo de la oficina de alistamiento militar bueno vamos a revisar los ataques en la retaguardia de ambos bandos el día de hoy las fuerzas armadas de la federación de rusia lanzaron ataques combinados el día de hoy según fuentes públicas en la región de vinixia vamos a revisar esta información mientras me coloco los lentes fuentes abiertas ucranianas hablaban de un gran incendio en la infraestructura en la región de vinixia como resultado de ataques con drones hace pocas horas atrás fuentes rusas también hablaron de esto y dijeron que se llevaron a cabo ataques contra objetivos en la región de vinixia y en la propia ciudad de vinixia se informa que los vuelos en el centro regional impactaron en una instalación donde se encontraban oficiales superiores de las fuerzas armadas de ucrania y pues como siempre mapa geopolítico te traemos las dos versiones también hubo ataques en varios aeródromos el día de hoy en la región de kirovograv acá a ver tenemos en esta zona y este aeropuerto tenemos un que hubo un ataque con misiles el día de hoy el ejército ruso atacó con drones o misiles no tenemos muy clara esta situación objetivo ucraniano en esta región de kirovograv según los últimos datos la llegada se registraron en uno de los aeródromos estamos hablando de este aeródromo cerca del centro regional en kirovograv también hubo ataques en la región de dinopetrov en kribo y riz en el aeropuerto de dolgizebo allí hubo llegadas de posiblemente misiles en este aeródromo este aeropuerto ha sido o es atacado prácticamente todas las semanas un misil crucero kh 59 alcanzó con precisión un objetivo en este aeródromo en kribo y riz en la región de dinopetrov que no pasó desapercibida por las fuerzas armadas de la federación de rusia en cuanto a la realización de los últimos ataques los expertos creen que el mando ucraniano y de lotan también confió en este aeródromo para su posible uso como aeródromo de salto para los f-16 que bueno ya se supone que están en ucrania hay mucha información que corre sobre esto el gobierno ucraniano no ha negado y tampoco ha confirmado la llegada de estos aviones f-16 algunos expertos indican que fueron seis los enviados a ucrania ya vamos a revisar otra información sobre esto y en el mismo aeródromo como resultado de ataques rusos anteriores fueron eliminados al menos dos pilotos atención dos pilotos ucranianos que habían sido entrenados por países occidentales para volar estos f-16 la información que hemos logrado recopilar para todos ustedes en el área de odessa también hubo ataques a un aeródromo veamos qué pasó en odessa porque se atacó el aeródromo internacional en odessa al menos cuatro explosiones se produjeron en odessa incluido el territorio del aeródromo de skolny donde los soldados de la fuerza armada ucrania habían intentado anteriormente restaurar la infraestructura incluido el almacén allí en esta zona del aeropuerto principal en odessa después de varios ataques anteriores bueno intentaron restaurarle y de nuevo fueron atacados con misiles rusos vamos a revisar qué nos dice esta información que tenemos acá las fuerzas armadas rusas están disparando continuamente misiles a las instalaciones de defensa aérea ucraniana en la región de odessa pero hay varias versiones sobre estas sobre estos ataques del ejército ruso en odessa en las páginas públicas ucranianas relacionadas con la guerra se discuten activamente tres versiones de lo que está sucediendo en la región de odessa según uno de ellos la destrucción de las instalaciones de defensa aérea en la región de odessa es un presagio inminente a una operación de desembarco de las tropas rusas en rusia desde hace bastante tiempo a distintos niveles se habla de la necesidad de liberar odessa y privar aquí del acceso al mar negro la segunda versión de estos ataques masivos en odessa casi todos los días refiere a esto fíjense las instalaciones de defensa aérea quedan fuera de servicio debido a un posterior ataque con misiles contra la infraestructura portuaria en ucrania de hecho uno de estos ataques el día de hoy fue en el área portuaria de chorno mors el objetivo en este contexto es obligar a que a entrar en el llamado el caso del corredor de cereales según algunas fuentes turquía también está trabajando activamente en este sentido finalmente la tercera versión de estos ataques a las instalaciones de defensa aérea tienen como objetivo privar al ejército ucraniano de los lanzadores gratuitos que llegan de occidente que podrían utilizarse cerca de la línea de contacto de combate en pocas palabras esto es necesario desde un punto de vista de garantizar la supremacía de la aviación rusa en los cielos ucranianos bueno aparte de tres versiones sobre estos ataques continuos en la ciudad de odessa muchos suscriptores escriben en los comentarios de todos nuestros informes de que es necesaria la ocupación de odessa pero no es cosa fácil bueno seguimos vamos a revisar estas informaciones que tenemos para ustedes acá se muestran imágenes de aviones a n 124 ruslan despegando supuestamente quiero aclarar esto supuestamente de una base aérea norteamericana en arizona donde se trasladaba un f-16 rumbo a ucrania allí estamos viendo la imagen de esto con la entrega de los casas ligeros multiusos estadounidenses f-16 de cuarta generación prometidos por varios aliados occidentales ya hace más de un año no las cosas se están volviendo cada vez más confusa con esto de los aviones como les decía no se sabe si llegaron no se sabe si las fotos y los vuelos en los posibles cielos ucranianos son reales o no estos vuelos fueron realizados en países cercanos a ucrania bueno anteriormente las autoridades de dinamarca y noruega anunciaron el envío de un cierto número de aviones a ucrania naturalmente con el consentimiento de eeuu se habla de de al menos seis aviones que probablemente ya han llegado a ucrania incluso hay fuentes que dicen que estos aviones están siendo utilizados como defensa aérea pero allí tienen la versión sobre otra versión sobre el envío de estos aviones f-16 al territorio ucraniano vamos a revisar esta información rápidamente mire expertos occidentales como el ex analista de la cia larry johnson habla de las pérdidas ucranianas él está horrorizado por la magnitud de estas pérdidas es posible dice johnson que el ejército ucraniano no resista hasta las elecciones presidenciales de eeuu lo que se asocia con una posible disminución en la escalada así lo afirmó este ex analista de la cia larry johnson según johnson quien pierde atención con esta cifra cada día hasta dos mil soldados de las fuerzas armadas de ucrania es simplemente una escala aterradora dice larry johnson bueno seguimos y esto lo vemos cada día en nuestro reporte entre 1900 a 2200 pérdidas ucranianas diariamente hubo ataques en la zona derecha de que son específicamente en el área de el bobe y orgica con ataques aéreos con bombas para 500 con módulos de corrección y planeación por parte de la aviación rusa en la mañana de hoy pero vámonos directamente al área de avance que tenemos para todos ustedes el día de hoy en el área de ocho retino vamos a revisar porque acá sigue la ofensiva del ejército ruso en el área de ocho retino hacia la dirección de pop cross recordemos que estamos en el área de donietz acá tenemos el área de a divka ok que fue capturada mediados de febrero por el ejército ruso y bueno de allí se han producido la liberación o la captura de una serie de asentamientos al noroeste de avivka y bueno no tenemos avances reportados en las últimas horas pero el ejército ruso está muy cerca ya de tomar le signé de tomar y banista de tomar el área de sergivka y de selenia ya los rusos están afianzándose en las zonas o en las primeras calles de todos estos asentamientos mire tenemos un vídeo en el área de selenia ok cerca de esta gran fortificación ucraniana que un vehículo bradley norteamericano de las fuerzas armadas ucranianas intentó contraatacar en esta zona cercana a la fortificación ucraniana que decíamos ayer que ya estaba en manos del ejército ruso y bueno allí vemos cómo es golpeado este bradley con un drone fpv ruso y bueno posterior a esto vino la detonación de algunas municiones y el incendio de este vehículo blindado de infantería bradley en el área de selenia exactamente en este cinturón forestal al norte de selenia allí lo lo vimos como fue golpeado este vehículo de infantería bradley en selenia en el frente hacia post cross vamos hasta la zona de new york de torens porque tenemos un avance de las tropas rusas y cercanos a la al área del terricón vamos a ubicarnos donde estamos acá tenemos el área de new york acá tenemos el área de la ciudad de torens al sur de torens tenemos el área de salisne donde hemos conversado varias veces sobre esta zona de los terricones creo que todos los que nos siguen lo recuerdan acá tenemos un terricón y acá tenemos el otro lo que daría a las fuerzas rusas una importante ventaja táctica luego de la ocupación de esos de estas zonas de los terricones bueno el ejército ruso ha logrado y sigue bordeando todo estar incluso según las fuentes disponibles el ejército ruso tomó ya estos edificios y la zona de la planta de suministro eléctrico que vemos acá todos estos edificios según la información disponible y de última hora ya están en manos del ejército ruso y toda la zona del área del terricón de este vertedero que vemos acá está en la zona gris ninguno de los dos bandos ha podido afianzarse en estas alturas allí los drones kamikaze del tipo fpv vuelan de los dos bandos en todo momento allí tenemos un avance de 0.1 kilómetros cuadrados aproximadamente bueno es la información que tenemos en esta área cerca de allí al sur de estas posiciones vamos a revisar un vídeo que tenemos para todos ustedes un drone fpv de las fuerzas armadas de rusia ataca un vehículo de combate infantería marder este vehículo marde estaba atrapado allí estamos viendo el vídeo en una trinchera en un punto fuerte en la entrada occidental de esa línea exactamente aquí fíjense mientras estamos viendo el vídeo entre new york y salirme en este punto exactamente allí estaba accidentado este vehículo marder y bueno fue atacado por un drone fpv ruso bueno no tenemos más avances reportados en este frente vamos al área de quirovo vamos a abrir el mapa tenemos la coordenada exacta aquí un vehículo de transporte de tropas blindado m 113 se fue destruido exactamente en la calle corolenca en esta casa el vehículo blindado de transporte de tropas estaba llevando suministro al ejército ucraniano y bueno vino por esta vía y se trató de esconder debajo de este árbol acá comienza el vídeo donde veremos que un drone del tipo fpv kamikaze pues impacta este vehículo m 113 y pues se produce posteriormente la detonación de municiones y el incendio total de este vehículo m 113 de transporte de tropas que repito estaba siendo utilizado para transportar municiones para las tropas ucranianas en el área norte de quirovo bueno importante vídeo otro vehículo m 113 destruido vámonos hasta klitschivka porque tenemos un pequeño avance de las tropas rusas en el área de la altura 215.7 en esta zona las tropas rusas logran capturar un punto de las fuerzas armadas ucranianas miren toda esta serie de trincheras que ha estado capturando sistemáticamente las fuerzas rusas que se ve claramente en el mapa y acá comienza el vídeo donde veremos unos paracaidistas rusos atacando una madriguera llamémoslo así allí cerca de esta zona de trincheras ucranianas y allí sale un militar ucraniano y vemos cómo hay enfrentamiento a tiros en esta zona de esta madriguera el oficial ucraniano pues es puesto en custodia por los paracaidistas rusos allí tenemos un avance en esta área ok de al menos 0.1 kilómetros cuadrados con una longitud de este avance de unos 200 metros aproximadamente y bueno posteriormente los militares rusos se retiran con el prisionero ucraniano posiblemente esta madriguera pudiese ser atacada posteriormente con un drone fpv del tipo kamikaze lamentablemente el vídeo se corta pero es lo que nos imaginamos que sucedió posteriormente porque los dos paracaidistas rusos se retiran hacia una zona de resguardo bueno interesante vídeo repito 0.1 kilómetros cuadrados en las áreas de las alturas 2 15.7 al menos 200 metros avanzaron las fuerzas rusas tomando allí un punto fuerte de las fuerzas armadas ucranianas vamos a tachar sollar veamos que tenemos allí para corroborar las posiciones en nuestro mapa porque ayer incluso colocábamos un vídeo de un comandante ucraniano que ratificaba que que validaba que las tropas rusas definitivamente han entrado a los micro distritos al oeste del canal sebesky dones donbass que hemos pintado acá en naranjado como ya lo saben todos ustedes bueno allí vemos en esta zona exactamente en esta calle la calle la calle mario polska allí pues comienza este vídeo donde vemos como oposiciones del ejército ruso son atacadas por drones tipo extra y lanzan imponentes granadas a las posiciones del ejército ruso en el área o repito occidental del canal sebesky dones donbass ya en los primeros en micro distritos no vi se llama esta zona que estamos viendo acá donde se produjo este ataque en micro distrito no vi bueno allí están las fuerzas rusas vamos a seguir avanzando vámonos hasta la zona a ver no tenemos avances reportados en el área norte de rastolovka allí siguen los enfrentamientos posicionales al igual que en el área de salir ya que ok cerca de la carretera que nos comunica desde bad mood hasta el área de slavia no se reportan avances en las últimas horas en esta zona donde si hay avance y quiero hacer énfasis en esto porque hace dos días dijimos que la fuerza rusa hace a ver el día jueves dijimos que habían atacado hasta 10 bombas en una mañana habían llegado hacia maquizca y que posiblemente las tropas rusas habían logrado avanzar en esta zona pues la información no fue cierta la última hora se conoce que las fuerzas armadas ucranianas han recuperado atención han recuperado varias áreas en maquizca solo la parte sur de maquizca está en manos del ejército ruso vamos a revisar que nos dice este informe de avance el ejército ucraniano en los últimos días ha recuperado parte de las zonas perdidas el mes pasado más allá del río severed los rusos aún permanecen en la parte sur de esta localidad allí tenemos una base de más o menos un medio kilómetro por parte de las agrupaciones del ejército ucraniano pero seguimos dejamos este avance en el área de maquizca ya comprobado confirmado ok varias fuentes serias los amigos de suria aquí maps también confirman este avance incluso otras fuentes rusas también confirman este avance bueno seguimos avanzando no tenemos nada en el área de pichane en el área de cupians tampoco hay reportes de avances en esta zona vamos hasta el frente de volchans allí los bombardeos siguen la bomba fac siguen cayendo en esta zona hoy se reportaron varios golpes en las posiciones ucranianas con bombas para 1500 y bomba fac 3000 en el área de la ciudad de bolchan como todos sabemos bolchan está en la parte norte de jarkov y pues es colindante allí con la frontera rusa pero vamos a ver qué tenemos en el área de el libro que en el área norte del icsi básicamente siguen allí los ataques posicionales no se ha movido el mapa en los últimos días en esta zona veamos que tenemos sobre estos ataques del ejército ucraniano con drones del tipo avión mire vamos hasta la zona de rostov vamos a abrir el mapa porque en la área de morosov allí hay una base aérea del ejército ruso que fue atacada el día de hoy con drones del tipo avión testigos presenciales informaron que los objetivos de los drones de las fuerzas armadas de ucrania eran objetos en el distrito de kamensky y morosovsky en la región de rostov no es la primera vez que este distrito de morosovsky es atacado por drones ucranianos esta fue la base aérea de hecho ahí según fuentes ucranianas poderosos incendios en esta base aérea del ejército ruso también hubo ataques vamos a revisar esto en el área a ver en el área de la región de belgorop allí es muy cerca de la región de curs veamos que nos dice este reporte en el área de dolce vamos a abrir el mapa acá tenemos esta población de dolce y fue atacado este complejo de almacenamiento petrolero acaba en esta zona fue atacado allí vemos como consecuencia de la explosión uno de los tanques se incendió uno de esos tanques los bomberos extinguieron rápidamente el incendio producto de estos ataques con drones ucranianos no hubo víctimas en este ataque en el área limítrofe allí entre las regiones de belgorop y la región de curs pero vamos a revisar ya para finalizar nuestro corto reporte el día de hoy el reporte del ministerio de defensa ruso para hoy el 3 de agosto nos habla de mil novecientos setenta y cinco militares ucranianos abatidos o heridos 12 vehículos blindados incluidos cuatro tanques 29 sistemas de artillería incluidos seis cañones autopropulsados dos lanzadores de misiles de defensa aérea s 125 33 unidades de vehículos especiales 140 vehículos aéreos no tripulados de los cuales 80 se encontraban fuera de la zona de operaciones militares o sea estamos hablando en las regiones rusas una estación de contrabatería en tpq 36 fue también destruido una estación de guerra electrónica bukovel a de dos estaciones de guerra electrónica en clap n una estación de radar para detectar y rastrear objetivos aéreos p18 además nos dice el ministerio de defensa ruso que fueron destruidos depósitos de combustible cinco depósitos de municiones de campaña de las fuerzas armadas de ucrania fueron destruidos en las direcciones de cupians y doniet la defensa aérea rusa en las últimas 24 horas derribaron un misil guiado antiaéreo patriot y nueve misiles de los sistemas de lanzamiento múltiple y más todo esto en las últimas 24 horas bueno no no hubo mucho movimiento en la línea de contacto en las últimas 24 horas maya del avance del ejército ruso cerca del área del terricón en el área de salisne ok y tenemos un avance del ejército ruso en esta zona bordeando prácticamente toda esta zona del vertedero del terricón allí este terricón está en la zona gris además tenemos un avance en el área de clichy acá lo comprobamos con un vídeo un una zona una madriguera un punto fuerte del ejército ucraniano fue capturado allí las tropas ucranianas lograron avanzar en el área de maquica ok la dejando a las tropas rusas solo en la parte sur bueno gracias a todos por su atención gracias a todos por su siempre comentarios positivos respecto a nuestro canal les deseamos lo mejor hoy es sábado cuídense mucho la situación en venezuela sigue estando tranquila ayer hubo la audiencia en la en la sala electoral del tribunal supremo de justicia donde las fuerzas opositoras perdieron una gran oportunidad de llevar sus pruebas al tribunal supremo de justicia simplemente el candidato opositor en mundo gonzález urrutia no se presentó ante el tribunal supremo de justicia y bueno hoy como les dije ayer fue convocada una marcha en varias zonas del territorio nacional por parte de la dirigente maría corina machado también las fuerzas chavistas salieron a marchar en varias ciudades el día de hoy hasta ahora no se reportan saqueos hasta ahora no se reportan actividades violentas por parte de la oposición venezolana bueno gracias a todos nos vemos mañana domingo donde a través de las notificaciones en nuestro mapa estaremos haciéndole seguimiento a todos los eventos en el frente ucraniano gracias a todos